Hoy, este 12 de aniversario de la revolución, efectivamente es un acuerdo que hemos tomado todos los partidos de izquierda, unidos en el bloque, de hacer presente en esta tarde nuestro saludo y nuestro reconocimiento a la revolución bolivariana que lidera el presidente Hugo Chávez. ¿Qué mejor ocasión cuando estamos en el 31 de aniversario de esta gran revolución y ojalá el pueblo peruano pueda aprender mucho del gran avance de este país hermano?